¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis súper súper bien. Y hoy, de nuevo, últimamente estoy con un aire consumista que no puedo. Y de verdad, una vez que os enseño, compras, compras, compras y compras. No puede ser. Yo no soy para una edad tan compradora, pero claro, entre la rebaja. Que se junta también que es mi cumpleaños. Que se junta que lo ponen todo también en oferta, pues claro, una acaba picando. Y es un problema. Pero bueno, a partir de ahora yo creo que ya se frenarán este tipo de vídeos y volveré pues eso, a recetitas y cosas de esas que las tengo muy aparcadas y te quiero volver a hacer. Bueno, pues hoy, no me quiero enrollar mucho, os traigo una compra que hice en Kiko, en la rebaja. Y todo fue por culpa de los vídeos de Cris Belleza que es que, de verdad, ay, son adictivos para mí. Me encanta su canal. Pero, de verdad, tengo que dejar de picarme porque veo algo y se me antoja. Y está enseñando siempre cosas súper chulas y súper bien de precio. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues, eso, acabo picando. Y nada, os enseño las cositas que compré en Kiko con bastantes ofertas. Y lo chulo que tienen es que son ediciones limitadas y tienen unos packaging súper chulos. Una de las cositas, ya la llevo puesta, que es este labial. Es muy atrevido, no es para todo tipo de público, pero yo creo que queda bastante chulo, ¿no? No sé, a mí me gusta. Le da un aire distinto y hay que salir un poquito de la zona de confort, claro que sí. Venga, vamos a empezar. Mirad, como fue online, me lo trajeron a casa, así, súper bien envuelto, con su papel de burbujita. Vamos, genial. La verdad que es genial. Solamente, bueno, no, ya he probado algunos productitos. Bueno, bueno, vamos a empezar. Este es uno de ellos, de los que he probado. Es una edición limitada, es de la edición Free Soul y es un bronceador líquido. Está chulísimo. Yo no tenía nada así en este formato. Bueno, sí, tengo un bronceador de Assessor Ice, de la marca Assessor Ice, que me gusta un montón, pero este está chulo, chulo, chulo. Este es líquido, líquido. Mirad qué chulo el packaging. Es totalmente líquido colorido. Y tiene una esponjita por aquí. ¿Veis? Y con muy poquito, muy poquito producto, ya es más que suficiente. Hay dos tonos. Y yo me cogí el más clarito, el Natural Beige. Es el 01. De verdad, con la manita la podéis trabajar súper bien. Queda perfectamente unificado, no queda parche. Y de producto trae una barbaridad. O sea, para ser un producto que no hace falta usarlo para toda la cara, yo creo que esto me dura a mí la vida en mi tocador. Tiene 20 mililitros. Más que suficiente. Y los precios. Uy, los precios no tengo ni idea. No sé si dejároslo abajo. Un momentito, voy a mirarlo un momentito. Ya, ya lo tengo, me lo he cogido aquí en la aplicación del móvil. Bueno, el precio original de este bronceador era de 14,95 y me salió por 4,45. ¿Cómo iba a dejarme esa ganga allí? Imposible. Vamos a pasar a lo siguiente. A ver, a ver, esto. Mirad, el packaging qué chulo, así como tribal. Muy guay. Esto es una sombra en crema. Y también era de una colección limitada, de una edición limitada. Era también de la de Gold Waves. Un momentito que me llaman a la puerta. Madre mía, este vídeo va a ser el más interrumpido de la historia. En fin. Bueno, es una sombra en crema, ¿vale? De la colección Gold Waves. Y está muy chula porque es súper fresquita en el párpado, me encanta. Y tiene un color verdoso, así apelado, súper bonito. ¿En serio? Me la acabo de tirar encima. No puede ser. No, no. Mirad. Os lo voy a enseñar. Y encima los pantalones son nuevos. ¿Lo veis ahí? ¡No! ¡Por favor! Bueno. Nada, tendré que echarlo a lavar. Espero que sea lavable. Más de la mitad de la sombra que la he gastado. Ay, vamos a tranquilizarlo. Esto he visto que hoy no es mi día. Bueno, os voy a hacer el swatch en la mano con cuidado esta vez de no cagarla. Jo, qué pena. Bueno, sobre todo pena por mis pantalones. Ahí lo veis, ¿ves? Es así como un verde plomo. ¿No verdad? Es muy bonita. Y el precio de la sombra original era de 8,95 y me salió por 2,65. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. De la misma colección que la sombra anterior me cogí también un labial. Es el 08. Y es un labial muy chulo. Mirad qué packaging tan precioso, eh. Es que son súper bonitos. Y mirad cómo se abre. Tiene como un imancito. Es que está súper cuidado. Y los precios originales cuando sale en la colección son bastante elevados, la verdad, para lo que he pagado por ellos. Mirad qué bonito. Es súper, súper chulo. Ya lo he dicho antes, ¿no? El 08 de la colección Gold Waves y además es mate. Este también lo he usado y queda súper chulo. Mirad, no sé si desde ahí lo vais a ver. Es muy bonito. Es como un color borgoña así agranatado. Chulísimo. Pero ya os digo, lo más chulo, el packaging. Es que merece la pena. Vamos, solamente por el packaging. Es increíble. Y el precio valía 10,95 y me salió por 3,25. Valía carete, eh. Pero bueno, es que se queda genial, genial de precio. Bien. Lo siguiente que os enseño es de la colección también Free Soul. Y a ver, a ver, a ver. Aquí está. Es otro labial. Mirad qué bonito. Es la misma colección que la del bronceador. Mirad el packaging tan bonito. Es el número 06. Y este es un tono parecido al anterior pero es un poquito más oscuro y además de acabado mate. El anterior no tiene el acabado tan mate como este. Es chulísimo. Os lo voy a enseñar y además os voy a enseñar también el anterior tono. Son muy parecidos, eh. Pero este se desliza como terciopelo. Me encanta. Y mirad, también ha imantado. Igual que el anterior. Ahí los tenéis los dos. ¿Veis? Este último, el 06, es un poquito más claro y más oscuro. Y el 08, que es lo que he enseñado antes, es un poquito más claro y no es tan mate. Pero son chulísimos. Ahora os enseño... ¡Ay! No he dicho el precio. Bueno, el precio igual. Me salió por 3, no, 2. 3,25. Y el precio era exactamente igual. 10,95 el precio original. Bueno, ahora os voy a enseñar el que llevo puesto hoy. Es el número 90. Y también viene... Bueno, esta es la colección Arctic Holiday. Viene en este packaging. Y mirad, qué chulada. Me encanta. Es también, bueno, igual que el anterior, es imantado. Y os lo voy a poner justo al lado de los otros dos. Aunque bueno, ya sabéis cómo quedan los labios. Mirad, ahí está el otro. Y realmente tiene un subtono lila. Si os fijáis, no... O sea, en cámara a lo mejor se me ve muy negro, pero tiene un subtono lila. Que si os aplicáis poquito, no queda tan escandaloso. A mí me gusta un montón, la verdad. El tono que no lo he dicho es el Mystic Blackberry. Y lo mismo, 3,25. Y ya por último, os voy a enseñar estas dos zompitas en crema. Aún no las he probado, ni las he sacado, ni las he captado. O sea, nada, nada de nada. Esto es aquí, me voy en directo. Mirad, qué packaging tan bonito. Bueno, es chulísimo, ¿eh? Esta es la Color Lasting número 03. Y es un tono como borgoña. Oh, qué chuli. Muy, muy suave, súper suave. Tienes muchas ganas de usarla. Y tenía el tamaño de esta sombra porque tiene muy buenas reseñas y lo bueno que tiene es que cuando tienes prisa, te lo pones rápidamente, bien difuminada con el dedito, después te haces un delineado o simplemente así, máscara de pestañas y fin. Y no sé, estos tonos, bueno, dura, ¿eh? O sea, no se va, ya se ha quedado fija. Qué guay. Tiene así también un subtono dorado. No sé, me gusta un montón. Muy, muy, muy chula. Y la otra, mire también así, en este formato, es la 02. Y esta es un poquito, también es así como rosadita. ¿Vale? Uy, es que da gusto, da gusto tocarla. Pero esta es un poquito más apagada. Me ha dado mi polo rosado últimamente, los escobrisos me gustan un montón. Y es como un melocotoncito. Las 02. Os las voy a acercar un poquito para que las veáis las dos juntitas. Ahí las tenéis las dos. Veis, la 02 es un poquito más clarita. Pero da, son como mantequilla, da gloria tocarla. Pues el precio original de esta sombra era de 6,95 y a mí me salieron por 4,85. O sea que súper bien, súper bien. En total, toda la compra, que han sido 6 productos, me salió por el pedido completo, 26,55. Así que yo creo que está súper, súper bien. La verdad, no sé. Ha sido un variedito de todo. Sobre todo he cogido cositas de labios, pero porque, no sé, ya me conocéis. Me encanta, me encanta todo lo que tenga que ver con labiales, barras de labios, todos los productos para labios me vuelven loca. No puedo evitarlo. Bueno, pues nada más. Os voy a dejar ya, que ya sabéis que podéis seguirme por mi Instagram, que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y que espero que os haya gustado este vídeo y a ver si podéis coger todavía la trabajita, ¿vale? Bueno, un besito grande, grande y nos vemos muy prontito. ¡Gracias!